suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema que está dando mucho que hablar esta semana y es la nueva ley contra el pirateo en el fútbol ya se puede sancionar por ley a los que usan el fútbol pirata igual que a los distribuidores a mí la verdad es que todo lo que es legal y pagando impuestos me parece bien me parece perfecto todos queremos sanidad gratis enseñanza gratis ayudas etcétera pero ese dinero no cae de la lluvia ese dinero viene de los impuestos que estamos pagando todos y para mantener este sistema de solidaridad pues lógicamente hay que pagar impuestos hasta aquí todo lógico y todo normal pero lo que no me parece bien son los precios que se pagan en la actualidad aquí en españa por el fútbol legal se apagando por un fútbol de baja calidad 200 euros al mes y encima ves una hora y media de fútbol y las tres restantes es contenido de publicidad encima me parece un auténtico abuso se ya de por si estoy pagando 200 euros al mes por un fútbol de mierda porque la liga como sabemos pues deja mucho que desear el nivel salvo un bar un madrid-barça o madrid-atlético de madrid etcétera voy a de por si estoy pagando 200 euros al mes pues no tienes por qué bombardearme con publicidad encima que ya de por si yo estoy pagando o sea si estoy viendo el fútbol gratis pues es normal que me pongas mucha publicidad para que tú puedes cobrar por ese fútbol que me estás ofreciendo gratis pero si estoy pagando por algo me tienes por qué bombardear con tanta publicidad es que estamos viendo una hora y media de fútbol o 45 minutos de fútbol y luego un cuarto de hora de publicidad luego empieza segundo tiempo que son 45 minutos 50 minutos y luego te meten media hora de publicidad vamos a ver esto qué es esto es un puto abuso muchos cules estamos criticando y no ocurre también a Florentino Pérez pero Florentino Pérez al menos nos quiere traer un fútbol de calidad y gratis a Superliga financiada simplemente por por el contenido de publicidad que van a poner lo ha dicho clarísimo el señor Ricard y se enfadó Tebas no es que es mentira es que no se puede financiar con la publicidad pues ya han dicho clarísimamente y está afirmado que no va a ser fútbol de pago va a ser fútbol financiado por publicidad que te ponen ni más ni menos y hay mucha gente que no puede pagar 200 euros la vida es muy cara los sueldos no suben inflación ha jodido a todo el mundo te vas al supermercado y compras 100 euros vamos y no y no llenas el carro de la compra ni a la mitad por más de 100 euros o sea es un auténtico abuso 200 euros al mes es un auténtico abuso más la publicidad que me estás metiendo cada cinco minutos es un auténtico abuso y luego tampoco me parece bien pagar 200 euros al mes como estoy pagando para ver la champions por ejemplo y viene una señora que trabaja en ese canal que yo estoy pagando con mi dinero y se comporta como si está sentada en el salón de su casa hablando de su Real Madrid faltando respeto a todos los culés que estamos pagando para que ella esté en este puesto trabajando culés y no culés como si está trabajando en Canal Real Madrid o peor esta señora que no quiero decir su nombre que la mayoría la conocemos es que parece que está sentada en un salón de su casa que tampoco me parece bien me parece de sinvergüenzas que no hay que usar el pirata estamos de acuerdo hay que pagar impuestos pues claro que sí pero los precios son demasiado altos para lo que ofrecen y encima te bombardean de publicidad que es un auténtico atraco en mi opinión que yo estoy pagando 200 euros y tú me estás bombardeando encima de publicidad para que te forres y te llenes los bolsitos o los bolsillos pues que es que me siento atracado así lo digo y ahora vamos con la actualidad de nuestro Barcelona el Barça ya no contempla una de las opciones para su camiseta vamos a por ello pues bien según un medio catalán muy importante el Barça habría casi descartado una marca propia para la camiseta yo ya le dije en varios vídeos anteriores que es prácticamente imposible que el Barça apueste por esta opción es que es de locos o sea ningún club tiene su propia marca en su camiseta que tiene que patrocinar una marca conocida pues bien según ese medio Nike ha mejorado su propuesta pero Puma paga entre 20 y 30 millones más el club se debate entre la potencia global de Nike y la gran apuesta de Puma el futuro proveedor oficial las equipaciones del Barça sigue estando abierto a día de hoy la situación es la siguiente el club tiene contacto en vigor con Nike hasta 2026 una opción de prórroga hasta 2028 a partir de aquí hay tres escenarios abiertos que propio Laporta ha dejado caer en algunas entrevistas uno de ellos romper con Nike y apostar una camiseta propia estaría prácticamente descartado como ya informé con alteración así lo asegura ese mismo medio que destaca que esta propuesta se ve cada vez menos factible y a pesar de que se mantiene el debate interno cogen más fuerza las otras dos posibilidades el vínculo del Barça con Nike arrancó el año 1998 desde entonces ambas entidades han revisado varias veces su alianza pero algo se ha roto en los últimos tiempos y el malestar del Barça con la firma de Oregon ha crecido en los últimos meses una tensión que ha provocado que el club azulgrana no cierra la puerta a un cambio muy importante en este sentido los dos distintos actores se están moviendo Nike ha mejorado su propuesta en las últimas semanas para seguir siendo el patrocinio de la camiseta del Barça mientras que Puma paría entre 20 y 30 millones más según estas mismas fuentes el Barça por lo tanto se tiene en cuenta las dos propuestas y se están valorando por una parte se tiene en cuenta la potencia de una marca como Nike a nivel global pero por otra se valora mucho la apuesta de Puma que está apretando mucho pues bien referente a este tema lo que va a hacer Barcelona 99% es ampliar su contrato con Nike hasta el año 2028 y ahora se vamos con el temazo principal como sabemos el gran problema del Barça sin lugar a dudas es el fair play financiero muchos cavernarios y madridistas pues opinan se ríen del Barça de que el Barça no puede fichar a Mbappé de que Mbappé es que va a fichar a Barcelona jajaja jiji pero vamos a ver antes de echar bilis y echar mierda hay que informarse el problema del Barça no es el dinero el Barça mañana te paga Haaland y Mbappé juntos el Barça ingresa más de mil millones al año el problema del Barça hizo una regla que inventó el señor Tebas con algunos clubes de aquí de España porque no podían competir contra el Barcelona que es el fair play tú no puedes pagar lo que los demás no pueden y es la tontería más grande que he visto en la vida para empezar el fair play no se cumple en Europa no lo cumple el PSG no lo cumple Manchester City no lo cumple el Chelsea que ha gastado 1.500 millones en fichajes no lo cumple ningún club de Europa top y estamos viendo que los clubes españoles por este tema del fair play pues no pueden competir contra nadie el otro día en Marsella metió 4 al día real y eso que pisó el freno si no le hubieran metido 7 o 8 pues bien según fuentes importantes y cercanas al club el Barcelona ya tiene decidido al 100% como acabar de una vez por todas con este problema llamado fair play y va a ser de esta manera super ventas en verano hasta 10 jugadores entre ellos varios cracks nuevos contratos millonarios con patrocinadores sobre todo de Arabia Saudi y Emiratos Árabes Unidos y vender 25% de las acciones del club en bolsa este último por un valor de más de mil millones de euros pues bien de esta manera el Barcelona no solamente va a acabar definitivamente con el problema del fair play sino también va a poder cerrar el fichaje de un crack mundial en verano esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós chau Gracias.